¡Hola, gente! Bienvenidos a su sesión de Customer Flow, porque todo gira alrededor del cliente. Me presento, yo soy Alex Vilchis, su ESD Product Development, y un random fact es que me gusta usar cubrebocas desde antes que empezara la pandemia. Entonces, el Customer Flow básicamente lo podemos identificar en esta diapositiva, en donde vemos que todo empieza con una attraction en el que la persona como tal no está dentro del Customer Flow y empieza a pasar por cuatro etapas en las que podemos experimentar y relacionarnos con él. Tenemos Consideration, Preparation, Experience y Post-Experience, y se espera que después de que la experiencia haya terminado, pueda volver a reiniciarse este ciclo y pase por las siguientes fases. Ahora, este ciclo no nada más lo vemos en la parte de Jude. En IGV es súper importante entender que también tenemos partners en los cuales aplicamos este Customer Flow y que pasan exactamente por las mismas etapas, aunque su foco es totalmente diferente. Y es así como el medible que para los OGV es Sign Up, para nosotros es un Open. Y en el Open, básicamente, es el comienzo de nuestro Customer Flow, es la primera parte y la primera impresión que se van a llevar nuestros clientes, y está basado en los intereses generales del cliente. Ustedes lo pueden ver tanto del lado de Jode como de Partner, en el que Jode está buscando un intercambio, venir a Guate, impactar en algún proyecto, y en el lado de Partner, pues está buscando personitas que quieran venir y que vivan esta experiencia dentro de su organización. Para todo esto es necesario que ustedes identifiquen cuál es el mercado con el cual se va a trabajar y presentar la información sin tratar de presentar muchísima información para no abrumar tanto a Jode como a Partner, y pues va a variar de acuerdo a los canales en los que se realiza. Es decir, un Partner generalmente se presenta en una junta, mientras que la comunicación con los Opens es mediante WhatsApp y correo para los asuntos formales. Ahora, en esta parte, lo que ustedes van a estar desarrollando, y es lo que queremos ver que durante este semestre se vea desarrollado en ustedes, son habilidades comunicativas, en entendimiento del mercado y manejo de este, y creación de estrategias para campañas del mercado. Luego pasamos a Consideration. Consideration es el proceso en el cual el EP aplica, es aceptado y aprobado, y en la parte de Partner es cuando comenzamos a... Él acepta colaborar con ISEC y comenzamos a llevarlo por este proceso para que sea nuestro aliado. Se hace basado en el perfil del cliente, se venden las oportunidades que hay disponibles, se le da un follow-up al proceso de los EPs, y es aquí donde las cooperaciones cobran muchísima más importancia. Tenemos que estar comunicados casi 24 a 7 para lograr que esa persona que aplicó con nosotros termine siendo un APD. En esta parte lo que se busca desarrollar es que se pueda dar un soporte al cliente, que los aliados estén al tanto de lo que está pasando, y en algunas ocasiones negociación, tanto para la parte de fechas, como para la parte de poder establecer cuántos EPs va a aceptar la ONG. En la parte de Preparation, ya es cuando la persona está aprobada, y necesitamos empezar una preparación en cuanto a su llegada al país, y en la ONG para que los pueda recibir de la manera más óptima. Aquí es un proceso más que nada de acompañamiento, y generalmente se hace una alineación para poder entender cuáles son los objetivos y qué es lo que busca la personita al venir a Watt, y lo que busca el aliado al traer a estas personitas a trabajar en la ONG. Aquí también se hace, en algunos casos, asesoramiento en lo que es tema de visados y vuelos de avión, y se hace la alineación justamente de las expectativas. Aquí nuevamente se busca que se desarrolle un soporte al cliente, que tengan habilidades para hablar en público y relacionamiento. Después pasamos a lo que es Experience. Experience es la parte en la que la personita ya viene a Hacia Watt, y en ese caso ya es una realización. En este caso lo que se busca es entregar la mayoría de los estándares, de ser posible a los 16, darle un acompañamiento y follow-up durante toda su experiencia, súper importante, durante toda, y entregar la propuesta de valor que nosotros le ofrecemos, que es desarrollar su liderazgo. Aquí nuevamente necesitamos muchísimo soporte de cliente, entender que aquí debe de haber un manejo de crisis, porque es la situación en la que ya la personita es técnicamente nuestra responsabilidad, y la relación con los partners para saber cómo está corriendo todo el proyecto. Y por último, ya tenemos lo que es Post Experience, en el que el medible realmente es el Complete. Sí es súper importante que aquí entendamos que primero es Finish, y luego pasa a Complete, pero lo óptimo es que todos aquellos que ya son Finish, terminen siendo Complete. Aquí es donde hay un cierre de la experiencia, se puede hacer un Reopen, es decir, que la persona vuelva a aplicar alguna otra oportunidad, y por la parte de Partners, que el Partner quiera volver a colaborar con nosotros para volver a aceptar voluntarios, se les pide a los chicos que hicieron Showcase de su experiencia que nos puedan compartir el material para poder nosotros nutrir nuestras carpetas de Showcasing, y es justamente como les mencionaba, el proceso en el que se termina el Finish, y en el caso de haber entregado la mayoría de los estándares, se pasa a tener un Complete. Y nuevamente, lo que se necesita aquí, o lo que se desarrolla, es Customer Support. Hay muchísima capitalización de ventas, es decir, que se pueda lograr hacer que esa personita que ya vivió la experiencia lo pueda volver a vivir, y hay un posicionamiento de marca, porque al final de cuentas, es lo que ellos van a terminar contando de su experiencia. Muchísimas gracias chicos, yo soy Alex Vilchis, les dejo mis contactos para cualquier duda respecto a la presentación, y mi Instagram para que me sigan. Nos vemos.